Venga, vamos, venga que estás de arriba, venga, venga ahí a tope, venga que te queda ya poco. Venga, 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 vamos. Venga, muy bien, venga, que os queda ya poco para terminar la subida. Ánimo, ánimo. Venga, venga, que estoy ya casi arriba, luego ya es bajada. Venga, venga, que ya te queda poco. Venga, venga. Venga, venga, venga. Pero yał. La ciudad de Guadalajara ¡Venga, ánimo, venga, que está allá arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, ánimo, que está allá arriba! ¡Muy bien! ¡Venga, venga, venga, que está allá terminando! ¡Ánimo! ¡Venga, ánimo, que está allá arriba! ¡Vamos! ¡Venga, ánimo, ánimo, vamos! ¡Venga, ánimo, está allá arriba! ¡Venga, ánimo! ¡Ya nos cambiamos ya! ¿Lo abajo abajo, Nacho? Sí... ¿En la bajada? y el campo por abajo y el campo por abajo y el campo por la final y el campo por el amor y el campo por el amor